Huesa, ¿qué pasó? Bienvenidos a un... Fanfic Anduve investigando por redes sociales Hasta que me encontré con un... Fanfic Y en el momento que lo vi digo Seguramente es el típico fanfic Donde yo estoy cogiendo con hombres O cogiendo con mujeres O relaciones amorosas O orgía entre el pro y el nube yo O que yo agarro mi ch*** y se la meto por... Pero me llamó la atención Porque este fanfic no era como esos Entonces se me ocurrió una brillante idea Grabarlo o subirlo al canal Sí, estoy rapeado Esto fue escrito por Extraevelin Donde nos narra una historia muy profunda Entre el pro, el nube y yo Leí los primeros párrafos Y me pareció gracioso subirlo al canal Así que, sin más que decir Esta es la historia Bienvenido a otro video Donde TheGamer dirá Boludeces sin sentido En los que a ti te encantarán Universo Day Capítulo 1 de Signo de Interrogación Narra Day Estaba aburrido en mi cuarto Terminando de grabar un video Cuando de pronto Me entraron unas ganas de dormir Increíblemente grandes Pero no quería dormir Necesitaba subirlo Hice toda la lata de edición Etcétera Cuando se estaba subiendo a YouTube Empecé a ver borroso Las ganas de dormir no se iban Entonces decidí dormir No sé cuánto tiempo dormí Pero me levanté de golpe Sentí como si hubiera alguien en mi casa Corrí hacia mi sala Con adrenalina a tope Y alcancé a ver dos sombras Me acerqué Para ver quiénes eran No me creerían si les digo Quiénes eran Eran el pro Y el noob Day dijo Mirando con cara de idiota Y el noob respondió Perdón Day Por salir de mi cajón Es que no te había escuchado Y pensé que te habías ido Por favor no me peguen Entonces Day tratando de entender todo Se quedó mirando así Y el pro dice Day Te sientes bien Estás pálido como si hubieras visto un fantasma Day hizo un murmullo extraño El pro y el noob dijeron ¿Qué dijiste? Day exclamó Que me estáis volviendo loco ¿Por qué dices eso Day? Porque ustedes no existen Ustedes son una invención mía Day Si estás cansado Malhumorado Y quieres estar solo Solo di No es necesario que andes gritando Ni mucho menos Decir que no somos reales Carita seria El pro tiene razón Day Si quieres me regreso a mi cajón Para no molestarte Y yo me regreso a mi mansión Hasta que se te pase el enojo No estoy enojado Estoy confundido Hubo un rato de silencio Imagínense como estaba mi mente Al ver que dos personajes de mi universo Se volvieron reales Mi mente seguía tratando de procesar todo Esto es solo un sueño Dije tratando de encontrar una explicación lógica para esto Lo cual no había Seguían mirándome Con cara de que estaba loco Yo no sabía si estaba loco o estaba dormido El silencio continuó Hasta que el noob habló Day porque está confundido y gritando que no existimos Porque para mi Esa es mi realidad O era hasta hoy Entonces para ti solo éramos algo de tu imaginación Ok Entonces explica ¿Por qué yo tengo una mansión Y recuerdos de haberte conocido a ti y el noob? Ah Explica por qué tengo dinero Si solo soy imaginación Ya No sé No sé por qué tenés todo eso Yo lo único que sé Que ustedes se volvieron Reales O eso me volví loco Day explícame algo a mi también Si no soy real ¿Por qué tengo recuerdos de que me encontraste abandonado en la calle? ¿Y recuerdos de que me has pegado? Ah Y de que me metes en el cajón Y casi nunca me dejas salir Porque siempre te rompo las bolas Y de que tengo un canal en YouTube Y de que he subido videos Y el pro ha salido de mis videos Y de que me obligas a limpiar tu cuarto No, no No sé Ok Lo de YouTube Sí Yo te hice un canal Y yo subí videos Yo Yo hacía tu voz Puedo hacer tu voz Mira, mira Hola Hola ¿Ves? Puedo hacer tu voz sin ningún problema Hola Yo soy el pro ¿Ves? También puedo hacer la voz del pro sin problemas Y lo del cuarto Yo limpio mi cuarto Pero hago tu voz Porque me aburra estar callado Y en mi mente Es como que te obligo a limpiar mi cuarto Y Y lo demás Day se siente en el sillo No te voy a pegar Aunque sí tengo ganas Pero no soy tan malo en la vida real Entonces el noob mira a Day con cara de idiota Wow ¿En serio no le vas a pegar al noob? No Si ya le dije No soy tan malo en la vida real Wow Ahora sí te creo que somos creaciones de tu mente O como tú dijiste De tu universo ¿Y por qué de pronto cambiaste de idea? Porque el Day Gamer que yo conozco Lo hubiera pegado enseguida al noob Probablemente el Day que ustedes recuerdan Sea el Day Gamer de los videos Pero yo no soy así en la vida real ¿A qué te refieres con así? Bueno, así de malo y bipolar con vos O el Pro Ah, entonces puedes ir a grabar un video de Minecraftia Eh, supongo que sí Pero no me eches a perder nada, ¿sí? Eh, ¿en serio? Gracias Day, adiós El noob va corriendo hacia el cuarto de Day Y se encierra La verdad sí o sin creerme todo esto Pero mejor sigo en lo corriente Day se quedó sentado en la silla Y el Pro se sentó a su lado ¿Y tú, Pro? ¿Qué vas a hacer ahora? Pues la verdad no sé Pero la verdadera pregunta Es Lo que tú vas a hacer ¿Qué pasa si todo esto se queda así para siempre? Si el noob y yo nos quedamos en el mundo real Eh, no me había puesto a pensar en eso, la verdad No sabía que iba a pasar Vos, Pro, no sos mucho problema Tenés tu casa Pero el noob solo tiene un cajón Si es que ciertas cosas se quedaron como en mi universo Aparte no sé si es como cuando grabamos Que siempre anda rompiendo las bolas La verdad no sé lo que haré Ay, esto ya se hizo complicado, mi Pero al menos ya tengo un amigo rico Y que sabe jugar videojuegos Pero ahora tengo que comprarle cosas al noob O no sé No sé cómo reaccionarás, Jorge, al ver al noob y al Pro Él sabe que hago sus voces y mi disfrazo de ellos Pero cómo será su reacción Al vernos a los tres en el mismo lugar No puedo esperar a que pase eso Al menos hay un lado bueno Y bueno, ese es el capítulo 2 final Pero yo lo tengo que finalizar de alguna manera Esta historia Muy profunda e intensa Creo que ya sé cuál es la manera Hola, yo soy Caracol y les contaré el final Después de todo esto vino Jorge y los mata a todos Y entonces Jorge tuvo su primera victoria Deja tuya y para más blogs sin sentido